Hoy en Desafíos de la Iglesia en Colombia, vamos a hablar de cuál es el desafío de la Iglesia en todo lo que tiene que ver con la paz. ¿De dónde viene eso de la paz? ¿Cuál es el papel de la Iglesia en el proceso de paz, en la ley de paz total? ¿Y qué dice la Biblia sobre la paz? Soy Víctor Reynolds. ¿De dónde viene eso de la paz? Los organismos internacionales en la Declaración de Oslo sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada en la Conferencia General de la ONU en el año 97, determinó que la paz es un derecho humano inherente a su dignidad y que excluye todo tipo de guerra y de conflicto armado, que se debe garantizar sin ningún tipo de discriminación. La Real Academia no define la paz porque ellos dicen que puede restringir o exceder los límites o confundirlo con otros conceptos. La Corte Constitucional Colombiana la define como un derecho interno e internacional, el Estado Ideal, lo que queremos los colombianos, un protocolo de actuación, un derecho colectivo e individual, fundamental y subjetivo, un deber del ciudadano o constitucional. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la paz? La Biblia define la paz como la palabra shalom, un estado de bienestar material y espiritual, estar saludable, completo, salvo. ¿Qué ha pasado en Colombia con respecto al proceso de paz? Acuérdense que el 27 de septiembre de 2016 se firmó en Cartagena el acuerdo para la terminación del conflicto. El 24 de noviembre del mismo año, en Bogotá se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto, el cual fue refrendado por el Congreso. El año pasado, el 24 de noviembre de 2021, se cumplieron seis años del acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP. Recuerde que hubo un plebiscito donde se sometió a votación del pueblo el acuerdo final y ganó el no con un 50.21%. Es decir, 6.431.000 colombianos dijeron que no estaban de acuerdo, lo que permitió que se realizaran modificaciones a ese acuerdo de paz. Hubo una renegociación del acuerdo de paz por solicitud de nuevas propuestas, propuestas que fueron acogidas por el grupo armado. Ahora, ¿cuál es el papel de los líderes religiosos en la paz? Recuerden que la Constitución del 91, en su preámbulo, nos habló de fortalecer la unidad de la nación y asegurar la paz. Que la paz es un derecho, es un deber que debemos cumplir. Que la educación la debemos enfocar hacia la paz. Que debemos propender al logro y a su mantenimiento. Que le corresponde al gobierno ratificar los tratados de paz y darle cuentas al Congreso. Que se podrían crear jueces de paz. Que se puede destinar el 7% de los recursos de regalía a la paz. Que se pueden trasladar el 60% de los saldos del Fondo de Ciencia y Tecnología para la Construcción de la Paz. Que para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz, se establece un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Recuerden que se creó la Jurisdicción Especial de Paz. Que se establece la conformación y competencia de tribunales de paz. En este proceso se estableció la no extradición respecto de conductas o hechos objetos de ese sistema. Que las personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes firmantes del acuerdo, a efectos de reincorporación, quedará en efecto suspensivo las condenas derivadas por delito. Se expidió la Ley 4.18 del 97, donde se establece un orden social justo, con instrumentos eficaces, es decir, las herramientas para llevar a cabo ese acuerdo de paz, darle cumplimiento, que se buscarán instrumentos de convivencia para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para la desmovilización, la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica. Pero hay temas que quedaron pendientes por completar en ese acuerdo de paz firmado en el 2016, el cumplimiento de unos compromisos quedaron pendientes. Por lo tanto, se prorrogaron por cuatro años más esos instrumentos de diálogo. El actual gobierno nacional prorrogó por cuatro años más los temas que quedaron pendientes del diálogo de paz, los compromisos que quedaron pendientes por cumplir por parte del Estado colombiano, se prorrogaron cuatro años más. Pero también se prorroga la extensión del acuerdo con otros grupos, grupos armados organizados para que se adelanten los diálogos y negociaciones y se firmen nuevos acuerdos con voceros y miembros representantes de esos grupos armados. Con el acuerdo firmado y esta nueva ley, se dio soluciones al conflicto armado, la aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto por los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad, se crearon condiciones que propenden por un orden político, social y económico justo. El nuevo gobierno impulsó en el Congreso, hoy la Ley 2272 de 2002, el presidente la sancionó el 4 de noviembre, donde se le da continuidad a la ampliación de las negociaciones de paz con nuevas condiciones y negociaciones con nuevos actores. Pero también definió la política de paz como una política de Estado, la sociedad humana, como la protección a las personas, naturaleza y seres sintientes que realcen las libertades humanas y la realización del ser humano por medio de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de fuerza pública. Esto quiere decir que no solamente se le dio un componente medioambiental como temas adicionales, sino el tema de género, de cultura, la protección de todas las personas y todas las comunidades en interrelacionar la paz con los derechos humanos. Los líderes religiosos se preguntarán qué es la paz total. Hay una política de paz que es una política de Estado, prioritaria, transversal, participativa, amplia. Una paz total para implementar acuerdos, procesos de negociación y diálogo y sometimiento a la justicia. Una paz como garantía de no repetición y seguridad. Establecer mecanismos que eviten la impunidad. Garantizar los derechos de las víctimas, justicia y reparación. Proceso de desmantelamiento de estructuras armadas organizadas, de crimen de alto impacto. Los gobiernos deberán garantizar los enfoques de esos derechos. Vamos a generar una cultura de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización. La política de paz garantizará el respeto a la libertad religiosa y de cultos. Hay dos tipos de procesos para la política de paz. El primero son las negociaciones con grupos armados al margen de la ley, donde se van a adelantar diálogos de grácter político y acuerdo de paz. Grupo armado al margen de la ley es el que ejerce el control sobre una parte del territorio. Y el segundo son los acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que son los que ejercen control sobre una parte del territorio y que le permiten realizar operaciones sostenidas. Estos son los dos grupos con los cuales se van a hacer las negociaciones. Hay unas estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Esas estructuras son grupos de varias personas organizadas en una estructura jerárquica o en red que se dedican a la ejecución de conductas punibles tipificadas en la Convención de Palermo. Hacen parte, exmiembros de grupos armados al margen de la ley. Los mecanismos para la paz total en establecer un orden social justo para que se asegure la convivencia pacífica, la protección de la naturaleza y los derechos y libertades de las personas. Adoptar medidas a grupos discriminados o marginados en condiciones de igualdad, igualdad de oportunidades para las familias y los grupos sociales. ¿Dónde se van a trabajar los acuerdos pactados y el logro de la paz? Se van a trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo y a través de políticas programadas y proyectos dirigidos al cumplimiento de los acuerdos pactados y el logro de la paz. Se van a trabajar temas como el desarrollo social y económico y equitativo, la protección a la naturaleza, la integración de las regiones, integrar a los municipios afectados por la violencia, trabajar en municipios donde la presencia del Estado es ineficiente, la integración e inclusión, el orden justo, democrático y pacífico, la convivencia y la paz, los recursos ¿de dónde salen? Salen de los municipios. Se van a trabajar planes de acción de transformación rural. Se va a trabajar en terminar lo iniciado, el punto 6 del acuerdo final para la terminación del conflicto. Hay unos puntos que quedaron pendientes por cumplir. Las reglas de juego las determina el gobierno nacional, los términos de sometimiento a la justicia los determina el gobierno, el cumplimiento del sometimiento será verificado por instancias nacionales e internacionales. Acá hay dos grupos de países, los países que actúan como parte del proceso de negociación que van a estar presentes y hay unos países que son observadores internacionales. Habrá un vocero que no pertenece al grupo armado pero sí puede trabajar con el consentimiento del grupo armado. Pueden ser voceros quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad. Cuando se terminen las zonas veredales transitorias se mantendrá la suspensión de las órdenes de captura. Para acceder a estos incentivos y beneficios políticos legales o socioeconómicos se exigirá como mínimo el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia y la demostración de voluntad de reincorporación a la vida civil, la entrega de armas, el plazo para entregar las armas va a ser de 12 meses, las personas que entreguen armas recibirán anonimato, ausencia de responsabilidad penal, incentivos económicos para quienes cuenten con permiso del Estado, el gobierno garantizará la priorización del desminado humanitario, la paz total como política pública de Estado comprenderá la paz con la naturaleza. Los líderes religiosos pueden participar en los diálogos. Una vez se inicien estos diálogos se van a suspender las órdenes de capturas contra los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley. Se suspenderán órdenes de captura con miembros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Se suscriben términos de sometimiento a la justicia. Ustedes se preguntan dónde se van a realizar esos diálogos. El gobierno nacional va a establecer las zonas para los diálogos de las organizaciones armadas organizadas de crimen de alto impacto. Pero uno se pregunta qué dice la Biblia sobre la paz aparte de la palabra Shalom que es un estado de bienestar de bienestar no sólo de bienestar humano del ser humano sino también de bienestar espiritual. En la palabra del Señor la paz es muy importante. La paz se encuentra dentro del corazón. Nos las da Dios no el hombre. cuando vamos a nuestros padres para despedir a los otros cuando damos una ofrenda la debemos dar en paz. Cuando nos acercamos a nuestro enemigo debemos acercarnos en paz. Debemos ir en paz. En paz podemos caminar tranquilos. Donde hay paz no hay muerte. Cuando hay paz en nosotros el enemigo tiembla dice la palabra. Tenemos paz en nuestra casa. Líderes religiosos pastores es hora de llevar la paz a cada rincón del territorio nacional. Empiecen a llevar mensajes a todas las ciudades veredas de Colombia con palabras de paz y de verdad. Esto es bíblico. Esto se encuentra en Esther 930. Pero el Señor nos manda hacer la paz con las demás personas también. Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Debemos hacer la paz con nuestra tierra. Empieza a orar por la tierra donde vive. Eso está en Job 5.23. Al acostarnos recuerden el versículo en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Al hombre de paz le va bien. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Eso está en el Salmo 37.37. Debemos pedir por la paz de Colombia así como lo hacemos por la paz de Jerusalén. La paz debe estar dentro de las casas dentro de nuestros muros. ¿Quién es el que da a Colombia la paz? La da Dios. Él da nuestro territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo dice la palabra. Nuestros caminos deben ser deleitosos y en todas sus veredas debe haber paz. Proverbios 3.17. El Señor nos dio un tiempo de paz. Debemos aprovecharlo. Tal vez es el momento de que toda Colombia debe estar en reposo y en paz. Eso es en Isaías 14.7. Pastores mucho cuidado con lo que escuchamos si es voz de espanto y no de paz. Por eso nuestra alma no se debe alejar de la paz ni olvidarse del bien. Para eso es la fe. La fe trae paz. Hay paz en el cielo con la venida del Señor. El Señor nuestro Dios nos dio la paz. Acuérdense La paz os dejo mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús no mezclar la paz con seguridad no es bueno. Pastores la paz se multiplica en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Debemos orar para quitar el caballo bermejo y al que lo monta que ha estado quitando la paz de sobre Colombia si hay montaje planeado en el conflicto oremos para que quede desmantelado y logremos la verdadera paz que tanto necesita nuestro país es momento de trabajar por la paz de nuestro país muchas bendiciones soy Víctor Renal en desafíos de la iglesia en Colombia de la iglesia de la iglesia